No merezco una lágrima, ni un puñado en la hoguera del incienso de tu alma. Para cuando me muera, no merezco del beso, la ansiedad de la espera, reflejada en tus ojos. Para cuando me muera, cuando me muera. Yo no quiero que tú llores, porque llorando se marchitan ilusiones. Cuando me muera, yo no quiero que tú llores, porque llorando se marchitan ilusiones. Música Busca bien tu felicidad, brinda la vida entera, a quien te ame con la verdad. Para cuando me muera, cuando me muera. Yo no quiero que tú llores, porque llorando se marchitan ilusiones. Cuando me muera, yo no quiero que tú llores, porque llorando se marchitan ilusiones. Cuando me muera, cuando me muera, yo no quiero que tú llores, porque llorando se marchitan ilusiones. Cuando me muera, cuando me muera, yo no quiero que tu fuerzas.